Ya hay fecha para la arbolada y la Delegación de Medio Ambiente dirigida por Noelia Muñoz abre el plazo de inscripción de voluntariado local para la jornada de plantación. El municipio de Manilva ha sido seleccionado para el desarrollo de la actividad de plantación participativa conocido como Arboladas, dentro del programa Málaga Viva, puesto en marcha por la Diputación de la propia provincia y su plan Un Millón de Árboles en la provincia de Málaga. La actividad será el domingo 18 de febrero en el entorno de la senda litoral en la Reserva Ecológica Playas de Manilva. La Diputación aportará las especies vegetales y herramientas necesarias para la plantación, así como operarios jardineros y personal de educación ambiental que guiarán y apoyarán a los voluntarios ese día. Un autobús con 50 voluntarios de Málaga acudirán al punto de plantación al que se unirán otras 50 personas del municipio. Las inscripciones se realizarán en la Oficina de Medio Ambiente aportando los datos pertinentes y el teléfono de contacto es 619-721-230. Al tratarse de una actividad familiar, los niños serán mayores de 8 años y deberán ir acompañados de un adulto. La jornada durará toda la mañana, desde las 9 hasta las 15 horas. La edil responsable anima a todos los vecinos a participar y a disfrutar de este entorno natural. Gracias. Gracias.